Y que hable chicos como están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez tenemos aquí un video más o menos importante Bueno pues si importante o a la vez si pero no, pero bueno pues si, bueno no sabría decirles Pero para unos si es importante y para otros no Y bueno pues voy a hablar de los materiales para cuidar una serpiente Pues por si has pensado tener una o si ya tienes una y no sabes los cuidados Quédate a ver este video, te va a servir mucho Bueno, vamos a comenzar Lo más común que vamos a necesitar es el espacio, obviamente no? El espacio es muy importante porque si compras una serpiente que llega a medir unos, más o menos unos 2 metros Y ya estando adulta pues yo digo no? Y pues es obvio que no vas a tener un espacio que mide un metro Si no lo vas a tener que poner en un lugar que mida por lo menos unos 2 metros con 50 centímetros Para que al estirarse se estire completamente y se sienta más a gusto Bueno, lo siguiente que vamos a necesitar es el sustrato Hay que tener en cuenta que tipo de sustrato poner Porque por ejemplo ponen esto que es viruta Y pues obviamente al dar de comer al ratón Pues se le va a pegar También hay unos que le pueden poner corteza de árbol molida Que es, pues es que es especial la venden Pero también se le puede pegar el ratón Y lo que yo recomiendo, yo les recomiendo papel servilleta o papel de cocina Porque aparte de que no sale caro No se le pega la comida y es más seguro Bueno, también vamos a necesitar adornos Como por ejemplo una piedra La piedra es como para cuando vaya a mudar La serpiente pues tener un lugar donde poder mudar Y pues para que se raspe y vaya dejando aquí la piel Para eso sirve una piedra O troncos también pues ya es a su decisión También necesitaremos un traste con agua En este caso es ese Y bueno pues ten en cuenta que se lo tienes que estar cambiando Cada tres o dos días el agua Yo se lo cambio cada dos días Y esto también es por si Pues por cuando vaya a mudar Se pueda meter y vaya Vaya Aumentando la humedad en el Bueno, también vamos a necesitar Una cueva Me dan cuenta que la cueva Es para que la serpiente Se meta O esté así como que más segura En una cueva También para que Pues para juntar humedad Y aquí se vaya Pues Como se dice Juntando la humedad más Y se pueda meter y salir Cuando quiera Bueno, también vamos a necesitar Una placa térmica Que la placa térmica La encuentras en las veterinarias O en la tienda de mascota La placa Este sirve para Para que los animales Se puedan calentar Y pues así también Tener humedad en el terrario Poder tener humedad en el terrario Y Y la placa Pues es Es muy fácil su función Dejen que Aquí está Es muy fácil su función Porque nomás se pone Por fuera del terrario Pero por abajo De la parte donde está la cueva Y ya de ahí Ella sola se mete Busca el calor Pero recuerda Que si tienes una placa A la mitad No le hace Nomás pónsela un poquito Más que no tapa el terrario Para que ya Cuando quiera Se pueda ir a la zona fría O a la zona caliente Y bueno Por último Vamos a necesitar Un termómetro Que vendría siendo este Este sirve para medir La temperatura Y ver que no Sobrepase los 32 grados Dejen que enfoque A ver si quiero enfocarlo Ahí está Y ya cuando Al ver que está Sobrepasando los 32 grados Pues es Más recomendado Desconectar la placa térmica O el lugar donde Lo tenga su zona caliente Bueno También vamos a tomar en cuenta Que tenemos que tener La comida de la serpiente O si tú quieres comprarla Pues es mejor Tenerla Bueno Los materiales Que vamos a necesitar Son Un topper De estos Que encuentras En los chinos O En el Walmart No sé O también Nos serviría Una pecera Porque Bueno Una pecera No es tan recomendado Pero También al igual Si la quieres tener Pues la tienes En una pecera El topper Yo les digo Porque le puedes hacer hoyos Y por ahí Meter el bebedero Y pues ya no No vamos a estar Tan preocupados También vamos a necesitar Una tacita De comida En este caso Está aquí Una tacita de comida Un cuenco de comida No sé Lo que ustedes quieran poner Un bebedero O cuenco con agua En este caso El cuenco con agua Lo dejé lavando Y Porque le echa serrín Pero yo les recomiendo Un bebedero Una cueva O escondite Para que ellas Se puedan anidar Y ya pues Cuando vayan a tener crías Pues ahí las pongan Y bueno pues Con esto Hemos terminado Porque cuidar Una serpiente No es difícil Es muy sencillo Y casi no cuesta nada También hay que tomar En cuenta Que hay que tener Mucha paciencia Porque cuando una serpiente Nos llega Pues es muy difícil Para que como Porque se tiene que adaptar Al nuevo terrario Y bueno También le quería También hay un suscriptor Que tiene duda De mis iguanas Y bueno pues Le dije que Aquí le iba a contestar Su duda Y bueno pues Es que yo En mis iguanas Las tenía en el terrario Pues en el terrario Obviamente En su terrario En su terrario Y mis perros Lo desbarataron Y bueno pues Es que Se la llevé a mi hermano Se la es para que las cuidaran Y él se la escapó Y ya lo Lo encontramos Ah no es cierto Pero si Se le escaparon Y ya no las encontramos Ah también les quería Decir Que voy a hacer Una promo de canales Los pasos son muy sencillos Solo tienes que seguirme En mi facebook Si no tienes una cuenta Pues hazte una Es muy fácil Aquí abajo Les dejo el link De mi facebook Y bueno También tienen que compartir El video de La broma de Gary Porque Gary vuelve a casa Pues Con el hashtag Gary vuelve Todo junto Y por último Tienes que tomar Screenshot En la pantalla Es obvio Captura pantalla Y mandármelo A mi facebook Solo con esos Tres sencillos pasos Puedes promocionar Puedo promocionar Tu canal Recuerda Solo tres personas Serán los afortunados Suerte Así que amigos Ya saben Ah Y también Antes de que se me olvide Lo último ya Haré un Preguntas y respuestas De facebook Para que se estén Atentos a mis Publicaciones Y me puedan Preguntar lo que quieran Así que Hasta aquí ha terminado El video de hoy Yo los veo en otro video No se como No se cuando Pero nos vemos Chao Chau Chau